¡Morito! 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 Gracias, gracias mis amigos, los amo a todos. Oye, es un día muy especial para Morito, porque la Morita... ¡Cumpleaños! ¡Miri! ¡Miri de mi corazón, te deseamos todo lo mejor! Déjame mandarte un beso, Viri. ¡No! Tranquilo, normal, besito normal. ¡Eso no es un regalo! ¿No es un beso bonito? ¡Mácala, Morito! ¿Dónde vas a ser así? ¿Como Bruno? ¡No! Es el primer cumpleaños de casados. ¡Es el primer cumpleaños de casados! ¡Por encima, madre! ¡Ah!